Un sentido de esperanza, porque si una maquina, el exterminador, puede aprender el valor de la vida humana, también está bien nosotros. ¡Lébrate! ¡Arriba! ¡Rayos! Necesito una fanción. ¡Lébrate! 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 ¡Gracias! 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 Amigo, me vas a correr y me metas dentro de la hielera, me haces favor Me disculpen los boletos ¡Gracias por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el gato? ¿Eso? ¿Se la agafa? ¿Se la agafa? ¿Eso? Bien, bien Dile que me regale la gata ¿Me agata? ¿Eso me agata? ¿Dónde está mi loco? 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 ¿Estás preparado? ¿ whenitas la gata se organiza mucho? ¿ GRACIAS LA DERENSUS? ¿QUEC Los individus Ghictus? ¿Quién es? ¿Vas? ¿Usted que Budapte está en la general. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 se los vende a ver por eso es un poquito de peso no tienen que ser cae la llave 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 Gracias. 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 con la cura costista primero con la cura costista acto a ver a abordar nueve los dos se puede se puede señor que hay una liberación profunda más allá más allá y nos vamos a ver gracias 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 señor ruego que estas personas han sido procesos de liberación o sea el tercer día se está abrazando la cura costista es cuando señor si mi papá dejó si mi mamá dejó si mi papá dejó yo creo esto va a ser en la primera general voy no sé si eso se va voy 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 Gracias. 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 Playa Blanca, Isla Barro, Colombia. Gracias. 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 Playa Blanca, Isla Barro, Colombia. Gracias. 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 Gracias.